Tachan de corriente y vulgar a Alejandra Espinoza por atuendo que luce en los Premios Juventud. Cabe mencionar que las co-presentadoras para esta edición son las mexicanas Alejandra Espinoza y la cantante Ángela Aguilar, quienes serán las encargadas de presentar 15 nuevas categorías que reflejan las últimas tendencias de la música latina, por lo que promete ser un evento espectacular. Como en cada ceremonia, todo comienza en la gala de la alfombra roja, donde las celebridades lucen sus mejores vestimentas frente a las cámaras. Sin embargo, muchos de los artistas que hacen presencia son criticados por sus extravagantes atuendos que presumen en el evento. A través de las redes sociales, Alejandra Espinoza fue duramente criticada por cómo se dejó ver en la alfombra roja, y es que la mexicana se dejó ver con un atuendo en color blanco que deja al descubierto toda la parte de su pecho. Lo acompañó con una falda larga del mismo color. Archivado como Alejandra Espinoza Premios Juventud, la presentadora y ex-reina de belleza fue comparada con la princesa de Frozen, de igual manera recibió varias críticas por parte de los seguidores. Alejandra es guapa pero con ese vestido parece el de Frozen, se ve corriente. Lo cosió la señora de la esquina. No se ve de calidad, dijeron algunos usuarios. Eres muy linda pero que feo vestido no le queda. Todos fueron mal vestidos, los que fueron de negro en verano a un premio que se llama Juventud. Yo creo que debería cambiarse el apellido, en vez de Espinoza debería ponerse tu hueso. Muy corrientito el modelito la verdad, continuaron los mensajes. También en su cuenta de Instagram, donde compartió un video posando con el vestido, fue duramente criticada. No me gusto, parece papel de baño enredado en su cuerpo. No me gusta mucho, no me gusta el top. Fueron algunos comentarios sobre su vestimenta para la ceremonia. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!